¡Ey! ¡Cállalo! Pues resulta de que Belinda, después de que supimos que había festejado su cumpleaños en un jet privado y demás, bueno, pues resulta de que ya se descubrió que está saliendo con el dueño de la línea de jet privado. De los avioncitos. Sí, ¿se acuerdan que la vimos en un jet privado donde le llevaron mariachi, que tuvo turbulencias? Ay, iba asustadísima. Bueno, pues es la embajadora de esta línea de rentas de jets y de autos y demás. ¡Le dije! De pasos de ganchas y demás. Y dicen que Fer, que es uno de los dueños de ese nuevo romance de Belinda. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Yo sabía. Ya ve. Miren, no le quiten el mérito. Ella se puede dar el lujo de hacer las cosas mientras ella esté soltera. Si sale o hay algo con él y le presta el servicio, adelante. Pero cayó en muy buenas manos, que bárbara. Pero que no nos engañe, ese tatuaje todavía no es de verdad. Miren, es como un sitio de charme que se quita. Tiene que ser de verdad. Déjenme decirles que este señor es divorciado. Tiene 38, 39 años y es socio de esta línea de jets que se llama Global Jet. O sea, en pocas palabras está perdonísimo, ¿no? Está tulio, la verdad. ¿Se acuerdan que fue a Disneyland y demás? Bueno, se fue en uno de los aviones de él. Dijo que no tenía necesidad de tener novio. Y tenía razón. No es un novio. 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 Aquí lo interesante es que el señor es divorciado. Vamos a ver si se lleva bien porque tiene un niño, ¿eh? Vamos a ver si se lleva bien. Pero no son novios, Miki. No son novios.